Música Buenas tardes, soy el Mayor Pedro José Martín de Mendoza, Comandante de la Sexta Zona de Recutamiento. El día de hoy estoy haciendo una invitación a todos los ciudadanos del Departamento del Tolima para que definan su situación militar prestando el servicio militar. A partir del 1 de mayo hasta el 17 de mayo, en todas nuestras unidades militares, en el Batallón Jaime Rú, en la ciudad de Ibagué, en el Batallón Caicedo, en Chaparral, en el Batallón Patriotas, en Onda y en el Distrito Militar de Girardot, estaremos desarrollando los respectivos exámenes de incorporación para todos los ciudadanos que estén interesados en definir su situación militar como soldados. Estos van a ser incorporados por un espacio de 18 meses, a los cuales tendrán acceso a los diferentes beneficios, como son la bonificación equivalente al 30% de un salario mínimo legal vigente, sus servicios de salud médico durante su permanencia como soldados y posterior a tres meses dados de alta o cuando terminen de prestar el servicio militar. De igual manera, el vestuario y la alimentación durante el servicio militar. Y es de resaltar que este tiempo es computable para posteriormente pensión cuando este ciudadano aporte o cumpla su límite de edad posteriormente. Bueno, el ciudadano que está interesado en definir su situación militar prestando el servicio militar se puede acercar a los diferentes distritos o presentarse en las unidades tácticas donde existe nuestro comité de incorporación, lo va a ser reseccionado por este personal y vamos a desarrollar unos pasos como la inscripción en nuestra plataforma, en nuestro sistema FENIS y donde se le van a realizar los diferentes exámenes de actitud psicofísica para determinar si la acredita para ingresar a nuestras filas. Para la situación de remiso estamos desarrollando jornadas de junta de remiso. Esta jornada de junta de remiso existe donde el ciudadano se describe en nuestra página, donde él agenda una cita y posteriormente presenta los motivos por los cuales no se presentó el día o el cual estaba citado para definir su situación militar. Posteriormente a eso, determinando su situación, el comandante del distrito determina si es valer a su disposición para levantarle la condición de remiso y continuar con el proceso de liquidación. O existe o estamos a la espera que quizás el gobierno nacional, nuevamente determina una ley de amnistía. El año pasado la tuvimos hasta el 27 de diciembre y donde nuevamente los ciudadanos acuden para definir la situación militar. La junta de remiso consiste donde el ciudadano se agenda, asista al distrito y posteriormente ese mismo día se le levanta su condición de remiso dado el caso si expone los hechos a los cuales se le pueda condonar o se le pueda quitar esta condición y posteriormente es el tiempo que el ciudadano dure o se demore para reunir sus documentos para hacer su respectiva liquidación, bien sea por CISBEN o bien sea por cuota de compensación militar que esta ya tiene otros documentos anexos como es declaración de renta, certificado de Agostín Codazzi, catastro y demás. Estamos haciendo la invitación para todos los jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad a que se presenten nuestras instalaciones militares en los diferentes distritos militares y definan su situación militar prestando como soldados. De igual manera es una muy buena iniciativa, es un buen primer paso para definir si les gusta la carrera de las armas donde ellos posteriormente pueden iniciar como soldados profesionales, posteriormente a la escuela militar de suboficiales o a la escuela militar de oficiales en dado caso que lo determinen o donde ellos quieran ingresar.